Y otra vez robaron una mascota en Bogotá. Delincuentes en moto le arrebataron el perro a una mujer que estaba en una esquina. Una niña llora desconsolada por la pérdida del animal. Lina Vargas tiene contusiones en el brazo derecho, en una pierna y en la muñeca derecha luego de ser arrastrada por un hombre en motocicleta. Paso motorizado que estaba encima del andén, me jala el collar y pues se lleva mi mascota y pues yo lo tenía enredado en la mano el collar como tres veces. Blue, de tres meses, llegó hace cuatro semanas a la familia Vargas Rodríguez. Es una mascota que llevamos años anhelando tener una mascota como familiar que nunca la habíamos tenido. La familia, incluidas las dos pequeñas, bien ayuda a las autoridades para recuperar al cachorro Bulldog francés. Para nosotros no tiene valor comercial, para nosotros es el valor sentimental y es el sentimiento de nuestras hijas. La policía trabaja con registros de cámaras para lograr la identificación del responsable. ¿Pero por qué hurtan las mascotas? Para sacar crías, aquellos que no están esterilizados y que logran identificar estas redes delincuenciales como razas potencialmente de ganancias económicas. A la semana son denunciados hasta 12 casos de hurtos de perros y gatos. Si usted tiene información sobre el paradero de Blue, puede comunicarse a la línea 123.